Con tus defectos y virtudes me enamoré y a tu vida y tus costumbres empecé a querer en el amor y en la pareja, me hiciste creer en la verdad de tus promesas, pero ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré las caricias de tus manos sobre mi piel me imaginé sobre un pedestal y te puse pero ¿para qué? si tú te vas ¿qué será de mí? si tú te vas ¿qué será de mí? si tú te vas si tú te vas enséñame a vivir sin ti si tú te vas si tú te vas si tú te vas si tú te vas ¿qué será de mí? si tú te vas si tú te vas ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas